Aquí estamos junto con nuestros técnicos mirando si se está realizando realmente el trabajo correcto, pues realmente está muy avanzado, en la cual pues nos manifiestan que están trabajando para realizar un trabajo bien hecho en la colectividad del Cantón Puerto López. Nos encontramos aquí en la Facilidad Pesquera, en la cual se está construyendo, pues como ustedes conocen mi ciudadanía puertolopense, el alcalde Javier Pincai y el equipo de trabajo y quienes hablan, siempre he dicho que cada día nosotros aprendemos algo más y es ahí pues donde tenemos las ganas de trabajar por el desarrollo y bienestar del Cantón Puerto López.